Y con amor para ti, a la hora ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos nos pegan fuerte más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será El sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comemos hijos ¿Por qué será, si es la verdad Que uno toque el cielo, mientras se está pecando Vamos a importar, si tenemos sueño ¿Por qué será, por qué será, por qué será ¿Por qué será, por qué será, por qué será ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos hijos ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos hijos ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos hijos ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos hijos ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos hijos Gracias por ver el video.